Y con un llamado a votar este próximo domingo, cerraron sus campañas las candidatas a la presidencia de Chile, Evelyn Matei y Michelle Bachelet. Nos cuenta más todos los detalles, nuestro corresponsal en ese país, Raúl Martínez. Con ideas opuestas sobre el Chile del futuro, cerraron sus campañas la oficialista Evelyn Matei y la candidata de la nueva mayoría, Michelle Bachelet. Las propuestas crean expectativas entre la ciudadanía. Que no mienta. Que si va a prometer cosas, que sean cosas que pueda cumplir y que lo haga con sinceridad. Porque necesitamos un líder que haga las cosas que promete, no solamente que prometa, prometa y nunca haga nada. Le pediría que mantenga las cosas buenas que se han hecho, que ojalá no suba los impuestos especialmente a las personas, el IVA, que fomente el crecimiento y cada vez más empleo. Nosotros tenemos que cambiar muchas cosas en este país, avanzar hacia la igualdad, hacia más oportunidades. En el sur de Chile, Evelyn Matei insistió en continuar con las actuales políticas económicas que rigen al país y de paso criticó las propuestas de Bachelet. Yo no sé en qué minuto, yo no sé en qué minuto se les ocurrió que había que echar abajo esta casa. Porque partir de cero, partir echando abajo la constitución, querer construirlo todo de nuevo, perdón, ¿qué sentido tiene cuando hemos construido un país del que nos sentimos tan orgullosos? En medio de un acto cultural, Bachelet reconoció la posibilidad más cercana de triunfar para hacer cambios que los chilenos exigen. Podemos hacer de Chile un país desarrollado de verdad. Y todo esto se juega en las elecciones de este próximo domingo. Y por eso que no es lo mismo quien gane. Este domingo 15 debemos decir masivamente que Chile quiere cambios de verdad con responsabilidad, seriedad y sin ofertones de última hora. Desde esta medianoche rige el silencio electoral hasta la votación del domingo cuando se definirá la futura presidenta que va a dirigir al país por los próximos cuatro años. Raúl Martínez, Telesur, Chile.